Música Porque lo mejor del tiempo Yo te iba y me dejaba Música Ahí estamos los amigos que amo Esa muchachita y yo Nos arreglaban una cama Dormíamos juntos los dos Ay, olala Ay, olala Nos arreglaban una cama Dormíamos juntos los dos Música En todos los campos También en el pueblo En todos los campos También en el pueblo Desarcuentas, Tico Quiero no recuerdo Desarcuentas, Tico Quiero no recuerdo Música 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 Música